Se actualizan mis datos y aparece que yo ya no estoy inscrito. Al checar el estatus en plataforma de subes fue frustrante ver que estaba ayudada de baja. Yo estaba estudiando o estoy todavía o no sé, no nos han dicho muy bien. Hay mucho secretismo. Más de 200 alumnos de distintas sedes de la Universidad para el Bienestar Benito Juárez García viven en la incertidumbre porque el proyecto de nación del presidente Andrés Manuel López Obrador, que les dio la esperanza de continuar con sus estudios, ahora les está cerrando las puertas al ser expulsados con el argumento de que tienen una carrera trunca o terminada. En 2018, la doctora Raquel Sosa presentaba el proyecto que tendría sedes en distintos estados del país. Un año más tarde, por medio de un decreto presidencial, se ponía en marcha. Cerca de 300 mil jóvenes cada año no pueden acceder a la educación pública ni privada. No hay espacios en ninguna parte para ellos. Y quien ahora preside la República Mexicana, el licenciado Andrés Manuel López Obrador, nos propuso hace tres años hacer algo, lo que pudiéramos, para impedir que esto siguiera ocurriendo y nosotros siguiéramos viendo para otro lado porque no podíamos hacer nada más. Esta declaración fue hecha 17 días después del inicio de la gestión de López Obrador. Cuatro años después, la actual directora general del Organismo Coordinador de las Universidades para el Bienestar cambió de opinión. El reglamento en 2020 aceptaba a todos los jóvenes y adultos que hubieran concluido su bachillerato sin ninguna restricción. Pero en 2022, el artículo 5 sufrió un cambio, con el que se negaría la inscripción a los alumnos que ya habían iniciado o llevado a cabo estudios universitarios anteriormente. Aunque este condicionamiento no fue público hasta noviembre de 2023, de acuerdo con los estudiantes afectados. A principios del mes de diciembre, el coordinador nos dijo que iba a llegar una investigación por parte de la universidad y del organismo para checar y identificar a quienes tienen estudios universitarios, ya sea truncos o terminados. Entonces, nos retiramos a lo que fue el periodo vacacional y en ese periodo vacacional, me acerco a la coordinación para saber cuál era el motivo o si sabían algo al respecto y solamente se nos informa que no tienen conocimiento de nada. Nosotros le dijimos que no íbamos a firmar ninguna baja. No sé, ella nos comentó, firmen o no firmen, ustedes están dados de baja. Y al día siguiente ya no se les va a permitir el acceso. Tan es así que nos retuvieron las credenciales. Lo que inició como un rumor en las sedes se ha convertido en una pesadilla que les quita la oportunidad a los estudiantes de concluir sus estudios en las universidades para el bienestar. A partir de 2023, decenas de alumnos con estudios truncos o previos de diversos semestres han sido notificados que fueron dados de baja. Denuncian injustamente. El Universal recabó que en Calakmul, Campeche, hay al menos 17 expulsados. En Coatzacoalcos, Veracruz, otros 30 alumnos afectados. Mientras que en Hidalgo, en la comunidad Francisco y Madero, hay aproximadamente 200 estudiantes expulsados. 30 más en Tizayuca y 7 en Juchitepec, en el Estado de México. Si ellos sabían que no podían ingresar a personas que tenían carrera trunca, lo hubieran dicho desde el principio. Hay compañeros que ya están por terminar su carrera y los dieron de baja. No solamente es la sede de Coatzacoalcos. A nivel nacional dio de baja a la licenciada Raquel Sosa, a todos los alumnos con una carrera trunca. Yo estudié en el año 2017 en el municipio de Ixtapaluca. Estuve estudiando la ingeniería en sistemas. Estuve solamente un semestre. Después de esto viene lo que es el temblor. Mi casa se ve afectada. La economía ya no me alcanzaba. Tenía un promedio de 9. Era un alumno regular. Me acerco con la encargada de la carrera. Le pido mi baja, no me la quería dar y me la dan. A partir del 2018 yo ya no tengo interacción con ninguna escuela. Me tuve que dedicar a trabajar. Tengo estudios a nivel licenciatura en la Universidad del Estado de México. Estudios que concluí hace más de 22 años. Y ese es mi delito para estar en la universidad. Algunos alumnos lograron ampararse ante la ley para no perder los ciclos que llevaban cursados en la carrera que tanto soñaban estudiar. Sin embargo, aunque estos alumnos lograron volver a la escuela, la leyenda de baja continúa en el sistema de becas. Muchos hicieron ya sus quejas ante Comisión Nacional de Derechos Humanos y otros ya se ampararon. De hecho, los que se ampararon, los que logramos ahí checar esa cuestión, pues ya les otorgaron el fallo a favor, al menos la sentencia interlocutoria de la suspensión del acto reclamado, en donde les dicen, no los puedes expulsar, los tienes que reinscribir y les tienes que evaluar y calificar normalmente. Así que cuidado y les impidas el acceso porque ahí vendrían consecuencias jurídicas en contra del coordinador o del docente o de quien esté a cargo de la sede y te impida el acceso. Pero muchos no tienen, por así decirlo, el recurso para poder promover este tipo de amparos. El plan de la universidad es fantástico. Llegar a un municipio en el que jamás se imaginaría que tuviéramos una universidad y ahora tener el acceso. Y por haber intentado anteriormente yo haber salido de mi zona para progresar y ahora que se me niegue por algo que no es ni un delito, no estoy haciéndole daño a nadie, se me niegue. Mucha gente en su momento no tuvo la oportunidad de estudiar por la situación económica, por miles de factores. Pero aquí sí se abre la oportunidad para que sigan estudiando adelante. Yo le diría al presidente que por eso mismo le echaba todas las ganas del mundo porque sé que es un proyecto hermoso que él hizo para los jóvenes y los adultos y que lo estamos aprovechando. Los jóvenes coinciden que el proyecto de nación del presidente era esperanzador, pero la gestión que está realizando la doctora Raquel Sosa les está arrebatando la oportunidad de ser profesionales. Gracias por ver el video.